Música Mi mayor, eso tiene que ver con lo que le pregunté a soldado González, ¿cierto? Que le dije que se va a llamar de aquí soldado Mordene mi mayor ¿Esto por qué cree que hizo eso? No sé mi mayor, de pronto porque me puse a preguntar que a qué hacíamos en la joya Cuando nuestra misión era otra Teníamos que evitar todo lo que entraba y salía del pueblo Una vaina bien rara ¿Cómo así? ¿Qué ha cambiado? La primera pelea, la que hay frente a los muchachos del colegio Va a ser de exhibición como habíamos acordado Bien Pero queremos que la segunda sea de verdad Momento, ¿cómo así que de verdad? Eso no fue lo que yo hablé con el señor aquí Música En tal de que no haya borrado las huellas que hay por toda la casa, todo bien Eso lo dudo mucho a mi mayor La muchacha estaba muy desesperada Yo no tengo que poder pasar porque ellos no tienen enemigos Aquí es donde nuestra víctima recibe su primer golpe Probablemente con un elemento contundente Seguidamente cae al piso Recibe unos golpes más Y aquí podemos ver la sangre Que concuerda con nuestra víctima Seguidamente es arrastrado por el piso Hasta el baño Solamente puede ingresar una persona con el niño No, no, pues yo ando con él No, no, entramos los dos ¿Usted qué cree? Yo soy el papá ¿Cómo voy a quedar aquí esperando a ver qué pasa? Un momento señor Yo aquí estoy haciendo mi trabajo Y eso son órdenes que hay que seguir Yo aquí estoy Ven ya, solo Montenegro Un momento, un momento ¿ flowman no existe hermano? ¿Cómo así? ¿Pero ese tipo sí trabaja en el hotel o no? Hombre, que dijo que trabajaba Porque con lo que acaba de hacer Se mandó a un cambio más por allá Yo no voy a regalarle mi casa Al señor alcalde Bueno señora Josefa Que conste que el alcalde intentó ayudarle Y otra cosa El relleno sanitario ya empezó su ejecución Y por más que la gente del barrio venga y diga cosas ajentí de piedra a la casa del gobierno y a la casa de los Conrados. La ejecución del proyecto sigue. Que tenga un buen día, señor. Sí, es mi monedio amigo donde promocione que padre canse que su hijo ya ha estudiado en Santa Marta. Tranquilízate. Oye, pero yo te hace una cosa. ¿Qué cosa? Que donde tu papá permita que mi esposa y Solina que le llegue a pasar algo malo a mi hijo. Y yo lo mato. Que siga. Morroco a cajuche. Morroco a cajuche. Morroco a le copio. La gallina ya llegó ahí al galpón. Va para la olla. La orden es hacerla seguir el cambio. Ese tipo me quería bajar porque yo le estoy quitando el negocio con el patrón. ¿Usted para quién trabaja? ¿La policía? ¿El ejército? ¿O la DEA? ¿Qué se nota con nosotros? ¡Lo matamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!